Hay un hombre que habla de frente, con propuestas claras. Este año no vamos a afaltar las calles, básicamente porque nos chupa un huevo. Para todos aquellos que piden más parques y espacios verdes, les digo que me pienso pasar por el forro del orto todas sus exigencias. Sé que hubo quejas en algunos barrios por la falta de alumbrado público. Me la soban, blanda y sucia. Sin embargo, no soy soberbio y pido disculpas. Perdón por las calles sin afaltar. Perdón por la ausencia de espacios verdes. Perdón por la falta de alumbrado. Por toda mi gestión desastrosa e ineficiente, les pido perdón. Sí, Juan Domingo Perdón. Un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas. Por eso lo aclaman. Por supuesto, porque lo que quiere la gente es un funcionario que se humille pidiendo disculpas, más allá de que el tipo después vuelva a destentar el poder. Hola, amigo. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Porque la gente no está dispuesta a hacerse cargo de nada y necesita hombres que dediquen su vida a lograr obtener el poder para luego mantenerse en él, mientras la gente se instala en la comodidad de ser rebaño. Ay, qué hermosa criatura. Ay, ay, perdón, ay, perdón, 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 perdón. Ay, menos mal que lo agarró el enano, perdón. Por eso lo sigue la gente a Juan Domingo Perdón. Quiero entonces pedirles disculpas por haber elegido de compañero de fórmula a este imbécil Gustavo de Veras que ha puesto plata para la campaña. Les pido perdón. En 2015 hay una fórmula, perdón, de veras. Bueno, una suerte de inaugurar este depósito de termotanques importados. Ahí estamos. Vamos. Ah, perdón, 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 perdón. Porque ser sincero no es igual a ser honesto. Un grito de corazón, viva perdón, viva perdón. Juan Domingo Perdón no hace, pero pide disculpas.